El Yoyo Bellota se compone fundamentalmente de tres piezas, mariposa, tapa y cubierta del carrete con un resorte o muelle. Una vez hayas desmontado el cabezal de la máquina, desarma el Yoyo abriendo la tapa y sacando el carrete. Busca las guías en el carrete y mira las flechas para que determines la posición de giro y puedas colocar el nylon en la misma dirección. Toma aproximadamente 4 metros de nylon bellota y alinea los extremos, fija el punto medio para encajarlo en la muesca central del carrete. Empieza a enrollar el nylon en los dos carriles del carrete, con las puntas separadas para evitar que se enreden y envolviéndolas en el mismo sentido. Una vez enrollado aprovecha las muescas para inmovilizar el nylon y será más fácil pasar las puntas por los ojaletes. Finalmente cierra la tapa e instala el cabezal en la máquina. Viene con tres espárragos adaptadores de rosca izquierda que sirven para las diferentes máquinas del mercado. Para empezar, ubica las flechas que están al lado del botón, lo giramos para que éstas queden alineadas con las guías. Se abra el sistema y deje pasar el nylon. Toma aproximadamente 4 metros de nylon bellota e inserta una punta por uno de los ojaletes hasta que pase al otro lado del carrete. Estíralas para alinear ambas puntas a la misma distancia, determinando el punto medio del nylon. Gira el botón para enrollar el nylon hasta la distancia deseada. Si las puntas del nylon por equivocación quedan dentro del carrete, debes abrirlo para sacarlas. Una gran ventaja del yoyo automático bellota es que no necesita desmontarse de la máquina por su facilidad en la carga. También viene con dos tuercas adaptadoras. Para instalarlas debemos destapar el yoyo con un destornillador. Desmontamos la tuerca y ponemos la otra.